Fieles católicos venezolanos llegaron hasta el santuario de Nuestra Señora de Fátima en el corazón de Portugal para aclamar por paz y libertad para su país, esperanzados en la ayuda que les pueda brindar la Virgen y el Papa. En la explanada, ubicada frente a la basílica, erigida en recuerdo de las apariciones marianas de 1917, se pudieron ver numerosas banderas, camisetas y gorros con los colores de la bandera venezolana, entre las más de 300.000 personas congregadas allí para ver al Papa Francisco. A pocos metros del altar, donde el pontífice presidiría los principales actos litúrgicos de estos días en el santuario, logró ubicarse José Antonio dos Santos, con una gran bandera que llevaba escrito, Virgen de Fátima, te pido libertad y paz para Venezuela. Nacido en ese país sudamericano, pero hijo de padres portugueses, parte de su familia todavía se encuentra en Venezuela, aunque él debió emigrar a Barcelona, España. Pedirle a la Virgen que nos dé paz y libertad, porque ella sí conoce de estos temas, le dio paz y libertad a Portugal, que fue lo que los niños y ella le dijo a los niños, y suben dos de ellos a los altares. Y al Papa Francisco, siendo latino, que sabe lo que son estas necesidades, que por favor que nos eche una mano. Dos Santos logró ver a la distancia el paso del Papa Francisco. En el primer recorrido que hizo el líder católico a bordo del Papamóvil y entre la multitud, antes de rezar ante la imagen de la Virgen en la capilla erigida en el lugar exacto en el cual tuvieron lugar las apariciones a los pastorcitos hace 100 años atrás. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, enviado NotiMex.